Desde el 7 al 9 de octubre, 2.850 espectadores disfrutaron del Festival Internacional de Cortos de Humor que se realiza por noveno año consecutivo en nuestra ciudad. El viernes 7 en horas de la noche se realizó la tradicional apertura del festival donde su organizador Raúl Echelé y la secretaria de Cultura Marina Golé tuvieron a su cargo las palabras de bienvenida. ¡Comenzamos! Me emocioné porque pensé que era la décima edición, pero no. Es la novena edición de Maipú Cortos 2016. Bienvenidos a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Esta es la apertura. Este es el día en el que estamos todos como gloriosos, jolgoriosos y muy alegres. Así que bienvenidos, para mí es un placer estar acá en este Maipú nuevamente. ¡Saúl Echelé, adelante! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias, Martín! ¡Muy lindo que escribiste! ¡Muy lindo que escribiste! ¡Te felicito! Bueno, empecemos, señor Saúl Raúl. ¿Me paso la hoja? Sí, pase. Es un placer infinito verte en cada encuentro, Martín. Muchas gracias. ¿Vos sabés que yo dejo todo, todo por venir acá a Maipú? ¿Vos sabés que para mí esto es muy importante? Es verdad, es verdad, es verdad. Este es un momento muy importante para la vida social, artística, institucional, cultural y científica. De algún otro lugar. No de Maipú. Y durante nueve años llegamos adelante a un evento cultural que superó largamente en espectadores a la población de Maipú. Incluidos aquellos que no tienen ni la más remota idea de qué es Maipú Cortos. Igual los contamos a todos. Durante nueve ediciones hemos vivido más de 740 horas de festival. Lo que es como un mes corrido de Maipú Cortos. En 480... Pará, pará, pará. Porque el murmullo no salió muy bien. Alguno chifló. Murmullo sería así, claro. Pará, él hizo así. Y eso no es murmullo. Eso hubiésemos puesto silbido. Pero a ver, es un guión, es como en el cine. Tenés que respetar el guión. Oriéntense, muchachos. Claro, murmullo sería así como un... Lo que sería como un mes corrido de Maipú Cortos en 480 funciones. Perfecto. Lo que nos ha llevado a ver más de 980 cortos. Lo que hace que hayan visto el trabajo de casi 20.000 personas de 60 países. En 2009 creamos el otro Maipú Cortos. En 2003 el desafío directores. En 2016. Vamos más, lento. Molinos de papel. ¡Oh! Y en cada desafío directores participaron más de 120 personas. Lo que alcanza a casi 500 personas. Directores, productores, actores, colaboradores, maquilladoras, actrices, conseguidores de vacas, caballos, supermercadistas, camionetas rojas y gente desnuda. Y gente desnuda. Estos gritos y aplausos son porque es un festival de cine hecho en una pequeña ciudad del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Más cerca de las vacas, del molino y el asfalto que de las carteleras porteñas. Somos el Festival de Cine de Humor de Argentina. ¡Aplausos! 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 ¡A Maipú Pampo! ¡A Maipú Pampo! ¡Aplausos! 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 Buenas noches a todos. Buenas noches autoridades, señor Intendente Municipal. A todos por estar aquí disfrutando de esta novena edición de Maipú Cortos. Este festival, como bien dijo Raúl, que hizo todo el raconto de lo que ya ha sumado de guionistas, de productores, de producciones locales que son 170, ¿no? En estos 170 producciones locales en estos 9 años que tiene Maipú. Este trabajo que se viene haciendo hace 9 años que va sumando gente al estudio, a carreras nuevas, a diseño, a imagen, a producción, a guionistas. Este es un gran trabajo que de la mano de Maipú Cortos se viene desarrollando. Esta visión que veo de acá tanta gente, la sala colmada de gente y tantos jóvenes en lo que es la platea, realmente muestra que es un festival con mucho futuro. Un festival que apuesta a que Maipú pueda llegar algún día a ser ese sueño que tanto Raúl habla, de ser el polo cinematográfico del sudeste. Esto es lo que por ahí tenemos que empezar a pensar y a imaginar. La producción, la producción local para tener este desarrollo y este desafío en nuestra comunidad. Así que gracias por este gran aporte que se le ha hecho a la comunidad. Gracias al señor Intendente por la decisión de acompañar y financiar lo que es este festival. A la asociación Maipú Cortos por respaldar y por estar al pie del camión durante las 24 horas del desafío de directores y durante todo el año promocionando y ayudando a la Secretaría de Cultura a llevar adelante este festival. Y gracias a cada uno de ustedes que se enchufa, que se cuelga a los cortos, a los llamados, a las producciones. Ayer había muchos acompañando productores, acompañando a las parejas de directores que vinieron a desarrollar el desafío de directores en Maipú. Así que más que contenta de ver este panorama y de poder estar trabajando juntos con todo mi equipo de cultura realmente para que esto sea de lo mejor para el disfrute de nuestros maipuenses. Gracias María.